Díganlo, los redimidos, díganlo, los seres escogidos Que somos real sacerdocio, linaje escogido para ti La generación que nos inclina ante el mar Y que tu reino se establezca en esta tierra Y que tu gloria hoy descienda y no se envuelva Y que toda lengua, tribu y nación reconozca que solo tú eres rey